¡Bruja! ¡Bruja! ¿Qué pasa, locasito? ¿Quieres una camiseta? ¡No! ¡Que sí! ¡Que hay un 15% de descuento con el código locasimen! ¡Pumplin! ¿Un 15% de descuento? Bueno, vale, te la compro. ¡Bien! ¡Ay, pero qué bonita que te queda! ¡Sí! Muy buenas a todos, locillos. Aquí estamos, chicos, en Roblox. Estamos en Highly. Pero aquí, chicos, hoy venimos con un reto gigante. Tal cual lo estáis escuchando, un reto gigante. Chicos, quiero un reto de 1500 pedazos de likes, porque este vídeo puede ser muy complicado. Y el reto tiene que ver con este balón, chicos. Tiene que ver con este balón. Han hecho algo... ¡Buah! Muy, muy complicado, muy difícil. Ese balón, chicos, tenemos que meter gol con él. Y diréis, ¿meter gol con él? Como si fuera Rocket League. Sí, ¿dónde? Pues, ¿dónde? ¿Recordáis el vídeo anterior, lo del museo que han puesto allí como una especie de portería extraña y tal? Sí, correcto. Bueno, tenemos que llevar el balón hacia aquella zona. Increíblemente difícil, chicos. Increíblemente difícil. Y es lo que vamos a intentar en el vídeo de hoy. Yo voy por aquí. Diréis, ¿dónde va el locazo con el helicóptero? Voy a ir por aquí para enseñaros dónde hay que meterlo, ¿vale? Es donde el museo. Y vamos a coger un vehículo potente. Y vamos a empezar a pegarle, pues... Patadas con el coche al balón, por así decirlo. ¿Vale? Y vamos a intentar meterlo en la portería esta. Que mirad, chicos. Hay que meter el balón. ¡Hoy va! Vale, 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 vale. Hoy el título que hace tiene el diamante. Por lo visto he saltado sin querer. Hay que meter el balón allí, chicos. Hay que meter el balón allí. Mirad, chicos. Aquí. Sí, correcto. Aquí. El balón de fútbol hay que meterlo aquí. ¿Qué os parece? Difícil, ¿eh? Difícilísimo a mí me parece. Pues vamos a intentarlo, chicos. Venga, vamos a ir sin perder más tiempo. Vamos a ver si lo conseguimos en este vídeo, ¿vale? Vamos a tener ahí la oportunidad de hacer un pedazo de reto. Pero, a ver, más adelante. La del banco. Vale, es esta. Ya no sé ni las calles de la ciudad, ¿sabes? Entonces, vale, esta es que con el helicóptero va a ser muy complicado, chicos. Vamos a coger el coche este que me sale aquí. Como veis, me he puesto en mi servidor privado para intentar hacerlo tranquilamente, ¿vale? Para que, bueno, pues que no haya problemas, de que nadie moleste ni nada. Y me he metido aquí por eso mismo, porque si no, en un servidor público antes. He estado en un servidor público antes para intentarlo. Y entre que no me dejaban y que no estaba ni el balón al final, no sabía yo ni dónde estaba el balón. Digo, no puede ser. Así que, chicos, vamos a tunear el vehículo. Y vamos allá a por ese balón. Y tenemos que ya... Es que lo tenemos que traer desde allí hasta aquí. Chicos, eso es increíble, ¿eh? Y que por el puente, si le damos, no se nos pegue al agua ni nada. ¡Guau! Y encima la cuesta arriba y todo. ¡Fua! 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 ¡Fua, chicos! Vale, a ver. A ver cómo lo hacemos, ¿eh? Perfecto. Ajá. Vale. ¡Uuuh! Comencemos, chicos. Comencemos. Vale, vale. Se puede llevar más o menos. Se puede llevar más o menos, ¿eh? Vale. No lo vamos a pasar por arriba del puente. Lo vamos a pasar por abajo. Vale. Por aquí. Va, tío. Si es que hagan eso un Rocket League en Jalibrear. Mola. Mola. Vale, vale. Esto ya va rodando el solo. Vale, vale. A ver cómo termina esto por la montaña. ¡Uuh! Porque cómo se encaje. ¡Uy! Uy, 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 uy. Chicos, esto fácil no va a ser, ¿vale? Entendéis que esto fácil no va a ser. Tenemos que ir golpeando el baloncillo. Vale. Vale. Este reto lo tenéis que hacer vosotros, ¿eh? También, chicos. Mirad, mirad, mirad. Que se va para abajo el balón. Que se va para abajo, ¿eh? ¡Uah! No, 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 no. El balón se va para abajo, chicos. Vale. 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 Hay que pillarle la carrerilla. Así, 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 así. Así. Cuidado que no se vaya por el agua para abajo, ¿eh? Vale, ya para abajo no se me va a venir. Cuesta abajo. Ahora ya va a ir recto. No, 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 no. Al agua no, al agua no. Que la perdemos, ¿eh? Vale, vale. Perfecto, perfecto, chicos. Vamos para allá. Venga, vamos, 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 vamos. Go, 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 go. No te vayas para allá. Vale, perfecto. Ahora está bien encuadrado. El balón está bien encarado a la carretera. Tenemos que llevarlo, digamos, en esta carretera a línea recta. Con lo cual no perdamos esta trayectoria del balón, que es buena. Cuidado el árbol. Vale, ahí hay una cuesta arriba. Wow, qué control de balón del titolocazo, ¿eh? Vale, deberíamos de bajarla a la pelota. Ahora por este hueco. Vale, a ver. Por ese hueco hay que bajarla. Perfecto. Perfecto. Vale, perfecto. Por allí. Por allí, por allí, por allí. Bien, 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 chicos. Bien, bien. Ahora hay que subirla. No, ahora viene lo complicado, chicos. Ahora viene lo complicado. ¿Cómo subimos el balón aquí? Me la tenía que haber llevado por la otra calle, ¿verdad? Un momento, ¿vale? Voy a investigar una zona. Vale, podemos dar la vuelta por aquí. Le podemos dar la vuelta por aquí al balón. Vale, a ver, vamos por aquí. Vamos a ver si podemos, chicos. Como digo, darle la vuelta al baloncillo. Vale, es que si le golpeamos muy fuerte, se nos eleva en el coche. Tenemos que darle toquecitos suaves. Vale, delicadito. Ahí, delicado. Ahí, delicado. Ahí, delicado. Ahí, delicado. Buena. Buena. Sí, 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 sí. No, 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 no. No pasa pa' este lado. Para ese lado. Perfecto. Gua, chaval. Va a costar, ¿eh? Llevarlo ahí a meter gol allí. Va a costar mucho. Y la curva. ¡Uh! Cuidado con las curvas, chicos, que se vienen después. No había caído hasta ahora las curvas que hay allí, ¿eh? Va a subir. Vale. No sé si me sale más a cuenta ir en coche o ir. ¡Uuuh! 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 Bueno, no, no. Hay que ir en coche, hay que ir en coche. El reto es hacerlo en coche, ¿eh? Porque mirad con el coche qué fácil es darle y de la otra forma es muy complicado. Vale, chicos. ¡Uuuh! Ahora hay que llevarlo hasta ahí pero sin que se caiga recto, ¿eh? Sin que se caiga. ¡No! No, no, no. Le ha faltado fuerza ahí. A ver, a ver, a ver, a ver. Pelota. A ver, balón. A ver, balón, ¿qué me pones? ¡Uuh! Va a ser difícil, ¿eh? Vale, perfecto. Corred, 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 corred antes de que llegue hasta ahí. Vale, 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 vale. Esto va a ser complicado, chicos, porque se puede caer en cualquier momento. Vale, vale. Vale, chicos. Aquí lo llevamos, ¿eh? Vale, chicos, vale, chicos. Me tengo que poner aquí para que no se caiga ahora. Guay, ahora se podría caer hacia cualquier lado, ¿eh? Vale. Tengo que llegar al menos hasta el puente, chicos. Hasta el puente de forma segura. Por aquí. ¡Uuh! Buena, buenísima, buenísima. Vale, vale. Encaramos la carretera, chicos. Encaramos la carretera ya. Esto es subidita, esto es subidita. Esto puede costar un poco, ¿eh? O puede costar menos. Voy a poner las luces. Vale. Esto sería entre dos personas, una al lado de otra, ¿eh? Y iría perfecto. Guay, chicos, que lo estoy consiguiendo. Estoy tardando todo el vídeo, pero es el reto de hoy, ¿vale? Lo estoy consiguiendo. Vale. No, no, la cuestión es que no se frene, chicos. La cuestión es que no se frene. Como se frene, se viene hacia atrás y la hemos liado, ¿eh? Si se frena, viene hacia atrás y la liamos. ¡Uah! La curva esa, compañeros. Estáis viendo el peligro que estoy viendo yo, ¿verdad? Que el balón se cae ahí a la ciudad y ya la hemos liado. Vale, 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 vale. Vale, parece fácil y diréis, lo cazo, qué bueno eres y qué fácil lo haces. No, no, hacerme caso. Para nada. Ni soy tan bueno ni lo hago tan fácil, ¿eh? Me está costando muchísimo. Mirad, mirad la portería. Ya la tenemos ahí al lado, chicos. Que se nos caiga el balón ahora sería un horror. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No, no, no! ¡Uah! ¡Uah, chicos! Controlar el coche es muy difícil, ¿eh? ¡No, no, 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 no! Chicos, se me cae el coche, se me cae el coche, se me cae el coche. ¿Veis lo que os digo? Que no es tan sencillo, ¿eh? No es tan sencillo, chicos. ¡Uah! Vale, este balón vendrá ahora para acá. Vale, tengo que ir yo y... Vale, con cuidado darle. No es tan sencillo, ¿eh, chicos? Lo estáis viendo, ¿vale? Como no reventéis este vídeo a like, ya no sé cuál lo vais a reventar. O sea, no sé qué tengo que hacer para que reventéis el botón a like si no lo hacéis ahora, ¿eh? Vale, vale. Porque aquí decís todavía, vale, hay muro, hay pared, hay montaña. Vale, no hay peligro. No hay peligro. Realmente ahí no hay peligro. Tampoco tanto. Que el balón no se te vaya hacia atrás y ya está. Que ahora es donde se está intentando colar el balón hacia atrás, ¿sabes? ¡No! ¡No! Vale. ¡Guau, chicos! Parecía fácil, ¿eh? Íbamos muy bien. ¡Guau, ahora se encaja ahí el balón! No me lo creo, no me lo creo, ¿eh? Vale. ¡Guau! A ver, es que, tío, estoy intentando tener cuidado por la curva esa. Vale, 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 acelera. ¡Vale! Chicos, diréis, ¿ya lo tienes locazo? No, no lo tengo. Estoy en la curva de antes, mirad. Estoy en la curva de antes, no lo tengo, ¿eh? Ni por asomo lo tengo. Vale, 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 vale. He intentado subirla por aquí para atajar, pero ha sido mala idea. Vale, chicos, ahora sí que puede que lo te... ¡Uoh! Ya lo tengo, chicos. Ya lo tengo aquí el balón. Ya lo tengo aquí el balón. Lo voy a parar aquí. Lo voy a parar aquí. Vale. Lo paro ahí. ¡A la vuelta que acabo de darme! Vale, chicos. Y ahora lentito, despacito, despacito. Vale, vale, vale. Hay que meter el gol ahí. ¡Ya está, eh! ¡Ya está metido el gol! ¿Y ahora qué tengo yo? ¡Ya está! ¿Qué me han dado? Dirígete para... Para tener objetos. Ni qué objetos, ni qué objetos. Vale. He hecho el reto de meter el balón ahí. Lo habéis visto, ¿vale? Ahora vamos a ir a un taller. A ver si... ¡Uy, va! A ver si tengo por casualidad para tunear el coche con las banderitas. Porque creo que las banderitas te la dan cuando haces el reto ese. Vale, a ver. He metido el balón, eh. Ha costado un montón. Ha costado un montón. Así que, chicos, mucha paciencia. Y ahora en el garaje, se supone que yo como mi logro, debería de tener ya mis banderitas, ¿no? Tongo... Park Bench, Bad Wind, Block Wind, Dual Flag... Eh, espérate. ¿Dual Flag? ¡Sí! ¡Lo tengo, chicos! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo, Dual Flags! ¡Tengo mis banderitas, chicos! ¡Tengo las banderitas! Vale, ¿y se las puedo cambiar de color? Spoiler, spoiler... No sé qué, con los llantajos y color de la llanta de la carrocería. Spoiler, color... Imagino que es esto. Se lo vamos a poner de color, color, color turquesa. ¡Sí, chicos! No. A ver... ¿Color turquesa? Bueno, lo voy a pintar fuera, ¿sabes? Spoiler, color... Color... Vale, 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 vale. Ya entiendo, ya entiendo. Perfecto. ¡Chicos, sí! ¡Tengo mi coche con sus banderitas! ¡Wow, qué guay! Pues, chicos, ya está el reto hecho, lo hemos conseguido. Tengo mis banderitas, así que si os ha molado, reventad el botón de like. Y nos vemos en siguientes vídeos. ¡Hasta luego! ¡Madre mía, cómo mola!